Dice pausa en vez de pararla Ah, ya ¿Puede que estás grabando? Sí No, estoy parando y grabando Ya Ya, dale Pero para que se vea la hueva Para parar, pausa Quedó, quedó, quedó Ya está grabado, ya existe Ya existe en YouTube, ya existe en YouTube Arde nuevo Ahora nuevo, nuevo Ahora 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 Ya es muy bueno Algún día voy a hacer el halcón El vuelo del halcón Oh Oh